... Nos encontramos en la escuela secundaria técnica número 54 que se ubica en la colonia Libertad En esta escuela secundaria técnica arranca un programa piloto con arcos detectores de metales Así como también El uso de paletas detectores de metales A la llegada de los alumnos pues tienen forzosamente Invariablemente hay que pasar por un arco detector de metales Apoyando en el lugar elementos De la policía estatal Fuerza Tamaulipas A la llegada de los alumnos pues tienen que pasar por otro lado ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.